Y arrestaron a este hombre acusado de venderle propiedades a varias personas al mismo tiempo y además robarles los depósitos. Según la policía se trata de un ex agente de bienes raíces de Jallalía con la licencia suspendida. Pero vamos con Miguel Santi Esteban que habló con víctimas y nos dice Miguel, bueno pues cómo operaba el acusado. Buenas noches, tengo conmigo la copia de uno de los contratos que el acusado le preparaba a los compradores. La policía dice que estas viviendas ya tenían un dueño, sin embargo las víctimas de igual manera caían confiando en este papel. Tras duros años de trabajo, el sueño de Oscar y Sobeida era finalmente comprar una casa. Fueron cinco pagos que hicieron, un total de 20 mil dólares para la cuota inicial de una vivienda en Miami Gardens a la que nunca pudieron visitar. Usted sabe lo que es que usted vaya a comprar una casa y todo el mundo esté por esa casa. No es justo, no es justo porque a uno le cuesta recoger dinero. Más usted sabe en este país que lo que cuesta recoger dinero. No son tres pesos, es mucho dinero. Esta pareja hoy es parte del grupo de víctimas de Reiner Labrada, a quien se le acusa de actuar como agente de bienes raíces sin licencia, además de hurto y fraude organizado. Entonces me dice, te conseguí una casa de 150 mil dólares y vas a dar el 5%, que fue cuando yo le hice la primera transferencia a él, que fue en el banco directamente con él. Hace solo tres meses la familia Pineda continuó siendo supuestamente estafada por el acusado, aunque él le devolvió algo de enero mil dólares. Los hizo firmar este documento que en inglés dice, I unconditionally fully release and forever discharge Reiner Labrada. Prácticamente en español diciendo que lo liberaban de toda su responsabilidad. Un documento notarizado, sin embargo, ellos no entendían lo que estaban firmando porque no hablan inglés. Fueron muchas personas las que estaban ahí, no eran tres, fueron muchas, que iban con el mismo sobre, personas por una misma casa, 5, 4, 3, 2, personas de apartamento. Decenas de personas que ya habían denunciado ser engañados por el sospechoso el año pasado. La fiscalía dice que más de 100 clientes habían reclamado devoluciones y que Labrada estaba haciendo las estafas bajo la compañía 305 Rentals and Sex Realty, localizada en Jallalía, donde usaba la licencia inmobiliaria de su esposa. No, 20 mil dólares es más fácil para unir ese dinero, usted sabe. Yo no. Oscar y su esposa intentaron confrontar a Labrada al enterarse del fraude. Fue cuando su esperanza se vino abajo. Con el dinero perdido, el futuro de momento se ve incierto. Fue una desilusión muy grande, nunca la pensamos, nunca pensamos pasar esto. El acusado enfrenta al menos 11 cargos y esta noche permanece arrestado aquí en la cárcel TGK, enfrentando una fianza de 280 mil dólares. Reportando en vivo, soy Miguel Santi Esteban. Regreso con ustedes.